Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarla afuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, si he de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana, la mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Toma la voz, dámela a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la gafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Y lleva al alma de huella Lleva al alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Si la suerte ya está echada Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ahuyentar la muerte Deer ¿Para cambiar la suerte? Para cambiar esta suerte Y la quejas de él uu